Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de En el Futuro con Serpy y la Maus Y bueno chicos, en el capítulo anterior salimos de exploración Eh, por cierto, voy a ir a ver... ¿Qué es eso que está allá? Porque es otro medabot Sé que hay formas de... De... De tamearlos o de crear uno propio Disculpen que recién inicio el juego, eh Saben que en el capítulo anterior salimos un ratito de exploración Este es un... Cuyo, ¿no? No, sumindo Yo, me llamó la atención Eh, you are not my metafighter Joder Vale Tuve que poner un poquito en pacífico el mundo Porque se habían generado una cantidad de hostiles Una cantidad de hostiles, ¿saben? Debajo de este lugar que se sigue generando ¿Qué pasa ahí? What? O sea, sé que era por una reina Pero... Hay muchos Se supone que eso no tendría que pasar Vamos al desierto picando Bueno, quien dice desierto dice plan Vale, lo que tenemos que hacer hoy es Encontrar un desierto Que tenga la dungeon O en su defecto Me gustaría ubicar lo que viene siendo Eh... Diamantes ¿Por qué? Porque hay que hacer generadores solares Muchos Y necesitamos mucho más hierro Para el hierro Lo que sería mejor Sería encontrar Eh... Lo mejor sería encontrar Hablando bien y pronto Eh... Una de esas Como mini... Mini estructuras De bloques de minerales Eso es un árbol Si es un árbol Pantano, señores Pantano ¿El primer pantano de la serie? No, el segundo, ¿no? Si, macho ¿Qué pasa con las... Con los bichos hoy? O sea ¿Estos están sobre la tierra? No me joda No, no entiendo nada Vamos al pantano Vamos a dejarnos de tonterías Hay un árbol un poco raro En el pantano Que parece una estrella Vamos a ir a verlo También Hoy voy a hacer un capítulo De exploración Chicos Capítulo 81 El 80 tendré que haber sido Un especial Vamos a ver si este es el especial Eh... Todo depende De los FPS Porque cuando descubro mundo Se me bajan los FPS Así que puede dar Medio tironcillos De vez en cuando Supuestamente este Minecraft Anda bastante bien Y no sé por qué Porque ninguno De los otros Minecraft Miren Voy a matar entidades Porque cualquier cosa Que se esté No se esté moviendo Dentro de chunga En el que yo estoy Me beneficia Me beneficia Mucho Y carbón No quiero Descentrarme Del primer objetivo Que es el desierto Vale Eh... Dijimos el árbol estrella Estoy enfrente Es esto Un arbolito Del... Del industria Que creció raro Macho Vale Eh... Supuestamente Si hay muchas dungeons De esas cuadradas Pero lo que viene siendo Lo que estoy buscando Nada ¿No? No, no Vale ¿Eso es agua? Si es agua Madre mía Me gustaría Encontrar eso Me gustaría Encontrar nuevos recursos Que sé que pueden Aún hay dungeons Que no hemos visto Y cosas que no hemos visto Del mundo Así que Bastante interesante Vale Estoy tratando de ir Concuidando Fijándome en los FPS En todo momento Porque saben que Pueden haber Craseos Eh... En este Minecraft Hoy voy a tratar De subir este episodio Más El episodio De... Eh... Mundo Abandonado Que por cierto Invitamos a Schneider A la serie Eh... Se escucha Porque Schneider Estaba desde el trabajo Se escucha un pelín más Le pido que En los momentos Que se escucha Que trabajan Sean un poquito pacientes Está haciendo Todo lo que puede Además Es un invitado No pasa nada No pasa absolutamente nada Eh... Yo le dije Vamos a ver Si vuelve a grabar De que Si volvemos a estar con él De que no se escuchen Esos ruidos Porque si es cierto De que Lo van a ver No sé si voy a publicar Primero este Voy a tratar de publicar Primero este En directo Y vamos a ver De no... De que no vuelva a ocurrir ¿Vale? Porque después estuve tocando La grabación No lo pude editar Porque el programa De edición Que tengo yo No me permitió Así que... Nada Les pido Que sepan Comprender Puede no interesarles A mi me interesa No sé si es porque No me gusta Escuchar eso En las grabaciones Además La grabación Le dice yo ¿Vale? No... A mi no me gusta Escuchar eso En las grabaciones A ustedes les puede dar Exactamente igual Pero como... El que se siente Más afectado Voy a ser yo Sé que por ahí Es solo cosa mía ¿Vale? Pero... Pónganlo abajo En los comentarios Si no les importa No pasa nada Pero si los molesta De alguna forma Vamos a ver de... Vamos a ver que hacemos De última... Si la verdad Es demasiado molesto No sé qué decirles ¿Vale? No sé qué decirles Nader Porque... Es un... Fue un ruido bastante fuerte Yo para que le presten atención Al momento de... Cuando lo escuchen Y que no pase desapercibido Porque quiero la opinión ¿Vale? Es una de las primeras veces Que les voy a pedir Que quiero la opinión Sobre algo Que puede parecerles desagrada ¡Ahí va! ¡Collitos negros! ¿De qué estaba hablando? Esperen Esto se amaestraba... Creo que subiéndose encima ¿No? Ineffective Vale No me queda ningún enderlazo ¿No? ¿Por qué no me entregó el enderlazo Cuando salgo a caminar? ¡Ay! Yo quiero este men ¿Vale? ¿Me quiere? Creo que ya me quiere ¿Eh? Me cago en tu tía Vale caballo Necesito una montura Para el caballo ¿En serio? Bueno Vamos a dejar Judisprudencia Que está por aquí Déjenme ver Donde están en el mapa Así más o menos Los dejo marcados Agregar marca Aquí Y vamos a poner ¿Qué se yo? Caballos Hecho Y quedó la marca Que dice caballos Perfecto Seguimos adelante Nuestra dura travesía Por encontrar un desierto La dungeon Es difícil de encontrar No les voy a decir que no Espero que no haya sido Lo que gració la otra vez Porque me daría Bastante rabia Igual Igual me dirijo Al mismo desierto A probar Suerte En lugares Distintos A los que fui Vale Hoy hay zona de nieve Sabemos que en la 1.7.10 No hay mesura Con respecto A donde están Las cosas ubicadas Esos son caballos ¿No? Bueno Un caballo Que acaba de morir Y yo decía Caballos Esta parte No Les estaba pegando El caballo Yo decía Un caballo rojo Cuando era chico Una vez Pasamos por adelante De un hipódromo Estaba en el auto De Estaba en el auto Con uno de mis padres No me acuerdo Cual era Y digo Caballo rojo Caballo rojo Y el que estaba Sentado delante Me dice No puede ser No hay caballos rojos Y después resulta ser Que si Hay caballos pelirrojos Que cuando les da el sol Parecen bien rojos Pero rojos Fosforescentes Pues Yo vi un caballo rojo Y a mi me lo negaron En la cara In the face Orichalcum Orichalcum Lo dije bien Menudo ore Más raro El orichalcum De toda la vida Aunque no se pica Con demante Pues perfecto Con que se picará El orichalcum No Hay ores Como les digo Que se ve que Son para cosas Muy muy Tochas Que no se pican Con diamante Por eso Me tengo que hacer Un pico mejor Hay algo Que tienen que saber Que me parece Que Lo que saca Una espada Tiene Es directamente Proporcional A lo que Se puede picar Con ese pico Así que Próximo Esto es un bosque Mágico ¿No? Sí Bosque mágico Bosque mágico Mágico El desierto Que estoy encontrando Que no lo voy a encontrar Nunca ¿No? Vale Por lo menos Me sirve para explorar Las zonas ¿Qué leches es eso? Me voy a acercar A esa playa Porque Me llama la atención Me llama la atención Bastante Porque hay Una textura Que no sé que es Y Y Me llama la atención Nada más ¿Vale? Y Si es algo nuevo Mejor Graba con arena Con cueva Con una cueva No promete nada Podría inundar la cueva Y que me bajen un poquito más Los FPS Por favor Vale Hay gente Lo que me estaban diciendo El otro día ¿Por qué Dices que grabas A 9 FPS 10 FPS A mí me va bien Porque tengo una sola cabeza Procesador Y son engañosos Los FPS A los que grabo Hay gente que graba Esta cantidad de FPS Y no le anda Directamente Bueno Ahí Bajó uno No le anda Directamente El Minecraft ¿Vale? Y eso se debe A que tengo Una cabeza de procesador Pero buena ¿Sabes? Y No son FPS Engañosos Cuando Como se reparten Normalmente Los dos Procesadores El trabajo En una computadora Normal Aparecen los FPS Del procesador Que está siendo exigido Y del otro procesador ¿Vale? Y se dividen las tareas Acá tengo El programa de grabación Y el Minecraft Funcionando al mismo tiempo El procesador Que tengo Es un Icore Creo O algo por el estilo Después Tendré que poner abajo Es que ya Me da Una enorme Hacerlo ¿Sabes? Si Para los que sepan Que dije con Es Vale Para que se entienda ¿No? Digamos Los que se han Avesado en el canal Los que me sigan Hace mucho Van a entender Lo que es Y los que no Lo van a intuir Y los que No lo intuyen Ni Son viejos En el canal Pronto lo descubrirán No tengo más que decir ¿Vale? Menuda guarrada Vale Necesito Que no se No se nota Que estoy buscando lana Y que me la están dando Opinión Vale Cada vez que me suelten Un arma Los mobs Es importante Agarrarla Porque esto nos va a permitir Traer Cuando se pueda O sea no Otro espíritu ancestral Que tiene que tenerlos todos Es un medabot Petróleo Warbandit Vale Tenemos miniatura No se que leche sea eso Pero tenemos miniatura Vale Aquí supuestamente Tendría que ser Esta supuestamente Tendría que ser Una mina de cristales ¿No? Pues cristal No hay ninguno Para ti Para mi Para tu casa Para tu abuela Es difícil Es difícil Encontrar una mina De esos cristales Sumayden Vale ¿Qué pasa? Estoy arrodillado Chicos La historia de mi vida Vale ¿Por qué estás arrodillado En la mouse? Ya les dije ¿Otra vez? Vayan al capítulo anterior Y lo sabrán Que por cierto En el capítulo anterior Puse un título El primer título Engañoso En mucho tiempo No voy a decir De mi vida Porque tampoco me acuerdo Pero en mucho tiempo Sí Estoy tratando De no caer En un bosque De esos que Vale Nada Un fallo de texturas Que casi me Casi me da la vida Y la muerte Al mismo tiempo Vale Aquí hay una dungeon Un planetoide Lo que yo quiero Es un desierto Papi ¿Para cuándo? A ver Que seamos sinceros Para lo único Que salí hoy Es para buscar Un desierto Nada más Nada menos Que los desiertos Dicen que hay Más diamantes También Menuda cantidad De mobs Que hay al costado Seguro que hay Una dungeon Vale Me acabo de pegar Dos totazos Y se viene el tercero ¿Eh? Ping va Lo bueno Es que tengo Uy va Se venía El craseo Pa' tu garganta Pa' mi infierno También Vale Vamos a ver ¿Por qué hay tanta congregación De ovejas Cada tanto? O sea ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Toma Me las llevo Porque son comida Y lana gratis ¿Pero por qué? Toda la lana Que puedo obtener Inclusive De ovejas Muertas No de las vivas Que están en mi corral Ustedes Ustedes No son Como la A ver una que me preste atención Ustedes A ver Una Una Nadie Ah Tú Ustedes Las dos No son Como las que hay en mi corral Pinga 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 Discriminador de ovejas La magos Sí Como Hay una película Que se llama Open Seasons Que es Abierta temporada Sí Es Temporada abierta Pero de casa Que me gusta ¿Qué significa? Me gusta La escena Donde agarran A los conejos El bicho Más Menospreciado Para el que creó El guión De la película Que los agarran Los tiran Los espujan Los estrujan Y los tipos Súper contentos ¿Saben? Pero bueno Guerra de conejos Y empiezan a tirarse Los conejos Por todas partes Me acordé Porque Ayer estaban dando Un fragmento De la película La estrenaron Cuando yo era Joven Vale Joven Entre paréntesis Porque todavía Sigo siendo Un alma de Dios Un alma Un chico Un chico bonito Un chico joven Querible Por todos los viejos verdes Y todas las Muchachas preciosas Ay Que bonitas Las cosas que digo ¿No? Lo de los viejos verdes No Lo de los viejos verdes La verdad Da un poquito De malfario Pero bueno Voy a llevar Un poco de marble Porque si es verdad Que estoy medio Escaso De ese recurso ¿En serio? Solo 7 pollos Y 64 Más 36 Mutos Aquí hay algo Que no cuadra Porque a mi me parece Que mate más pollos Pero bueno Pero bueno Ahí A su bola El minecraft Como siempre Vale Me voy a llevar Todo el El marble Que pueda ¿Por qué? Porque el marble Es super importante Para terminar mi moralla Y como no estoy Agarrando Como este es un episodio especial Me puedo dar el lujo De ponerme a famear De desvestir Digo eso Vale Más marble Ahí abajo Ya tendría que ir a buscar diamante ¿No? Como que esa dungeon Vale Después venimos a la cueva Después venimos a la cueva Aquí está uno de esos bichos eléctricos Vale Exploto Medio pescado Carne De todo El bicho ese Venía llenito de mierda Digo De porquería Una mundana Y hay dos dungeons Igual Bueno Dos dungeons nuevas Una al lado de la otra Creo que son Porque la dungeon Que hay detrás de esa Detrás de esto Una dungeon de hielo Hace cuanto Que no veo una de estas Me está persiguiendo Un bicho Ay no Vale No No, no Yo Vale Vale Le pegué No Ustedes no ¿Y esto? ¿Qué es esto? No Tú te mueres Porque eres un alquero Que te quiere Todos te odian Vale ¿Se están pegando? ¿Y hace la animación De que pega? Toma Medio pepitas De oro O sea Me cansó Pedregar Cabrón Si veo que Me da ceguera De repente Chicos Se corta Un minutito De minecraft Me hago TP a un lugar X Que ya sabemos Cuál es Y Me suicido ¿Vale? No hay otra Forma de verlo Vale Vamos a saltar Aquí Y vamos a ver Porque estas dungeons Tenían un cofre Esto es hielo Puro Yo tengo SigTouch Todavía Había algo Con SigTouch Que yo tenía Touch Por ahí No No Tengo más El láser Qué lástima Que no me traje Esto tendría Que tener Un cofre ¿No? A mí No me lo niega Nadie Se están dando Dos ahí abajo Todo Todo me lo caricia Vale Es rara Esta dungeon Porque se supone Que Vale En el siguiente Vamos a ver Ahí hay algo Creo que es un spawn Dos spawn De zombies Pero tiene que haber Un cofre En algún lado A mí no me mientas Cirulo Me cacho en 10 Vale Uno menos Dos menos No voy a borrar Los spawns Voy a salir Directamente Porque parece Que no hay cofres Hoy Vale Lo bueno Es que esto Este pico Es una maravilla Picando hielo Se llama El pico Picacha Que la picacha Es Para los que no lo sepan Un instrumento Que se utiliza Para Picar hielo Vale En la siguiente cueva Que meamos Veamos No que miemos No miemos Nos metemos Hemos De meternos Enos Vale Yep Que rap Más asqueroso Acabo de soltar Vale Una cueva Una Cueva Ahí adelante Una cueva Listo Ya encontré Señoras y señores Una cuevita Creo que me llevaba Más la atención La cueva Que estaba allá Tras Ahora capaz De quererme Meter en una cueva Aparece otra cosa Interesante Y al lado Un desierto Cuando me bajan Así los FPS Digo Crasea 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 Con toda su fuerza A ver Vale Creo que esto Pero no es de las cuevas Que yo estoy buscando Una de esas grietas Que se abren por el mundo Como la que vimos Allá atrás Eso Estoy buscando No es Esquerosidad Que aparecía De Vale A ver Esta de aquí Macho Hace mucho Que no encuentro Esas Esas cosas Deben de ser Muy escasas Porque son Como Cien Ciento y pico De bloques De minerales Uno al ladito De lo otro Me acabo de dejar Un Alcum Creeper Vale Lobos Vale Uno de ustedes Cochuchos Va a ser mío Vale 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 Mío Lobo Tú Tú Este se los comió A todos Si no quieren No quieren Mi amor Pero este Este se va a llamar Nepomuceno El Nepu De toda la vida El Nepu Nepomucenico También lo podía Poder puesto Y me quedaba Tan ancho ¿Sabes? El Nepomucenico Ahí es el nombre Más asqueroso Y creo que Conocí a alguien Que se llamaba Nepomuceno Ahora no estoy muy seguro Pero Creo que sí Porque de algún lado Lo saqué O sea Es un nombre Nepomuceno Pero anda Ponerle a tu hijo Nepomuceno Igual que Darío ¿No? No sé cuál O sea Darío No sé por qué Pero me suena mal Debe ser uno de los pocos nombres Me gusta el nombre Hasta Karna Pero Darío Nepomuceno Son prácticamente lo mismo En mi cabeza Y no sé por qué Debe ser No es que el nombre sea feo Pero en mi cabeza Como que hace estrago Debí de haber conocido Alguna vez Algún Darío El tipo me habrá caído mal Que se yo Me habrá visto asqueado Que se yo Y desde entonces Me va a caer mal el nombre O yo lo habré visto asqueado a él Todo puede pasar Che Hay demasiado marble aquí ¿No? Me suena Porque esto es piedra Esto es marble Vale Es difícil Darse cuenta ¿Vale? No es que No es que tenga que decirle Un boss alta Para darme cuenta Es que es difícil Darse cuenta Vale Pupitas de oro Adiós Marble Bienvenido Vale Un poquito más por aquí Otro poquito más por aquí Shift Click Vale Es demasiado marble ¿No? Me estoy llevando Stack solo de una pica De una sola mena Que la mena Es prácticamente Toda la montaña Esta ¿No? Me da a mí Vale Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Perfecto Vale más Marble 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 Vamos por aquí Por aquí Ostras Che Ay Como que era la mina De Marble ¿No? Voy a dejar los pedazos Como llevo el martillo Los pedazos que no me interesen Los dejo Me voy picando Con un oreo Aquí hay más Me salí hecho de aquí Toma araña Uy go Pues sí Toma araña Toma Uno Dos Tres Cuatro Y hay que seguir subiendo Señores Que no me quiero quedar En una mina Forever Forever And ever Together Me weather Acabo de ver Un bicho No era Un perro Me llevo mi lobo Y nos vamos A buscar diamantes Señores Que la vida discorta Y los diamantes Son muchos Mi lobo Si llega a la casa Vivo Después de esta Enorme excursión Que me estoy montando Que por cierto Me quiero sentar Así que Ahí hay una grita De las que quiero Ya tenemos fijado Camino Pero en que me siento Porque arrodillado No es lo mismo Que estar parado Es preferible Estar parado Que arrodillado Es una También Una buena Terminología De vida Saben Vale Seguimos caminando Caminando Ahí se nota El agujero Que hice Que está Está guay Está guay Vale Esa grieta Esa la que vamos Ven los que les dije De que iba a aparecer Ah no Es simplemente Un bug del mapa Me acabo de comer Un árbol En toda la cara Vale Saltamos Y aquí está La grieta Que queríamos Es un bicho En la parte de arriba Que no me interesa Bueno No es la grieta Que quería exactamente Poco profunda Vale Que grietas Poco profundas La mayoría De las veces Es bonito Encontrarse Pero no estamos Hablando de estas grietas Estamos hablando De otro tipo De grietas Vale No Parece que no Vamos a ir a otro lado Es que Es que Yo no sé Cómo Ahora han inventado Estas cosas Pero están bastante bien Para hacer un Un mineado Intenso Hacia abajo Estoy tratando De acomodarme El teclado No es que esté Dando lagazo Simplemente Que Como que me cambié De posición Y ahora el teclado Me quedó mal Para la posición Que adopté Porque tengo La rodilla Pegándome con el brazo Porque asumió Una posición Mala Con la rodilla Y así Sucesivamente Estoy tratando De innovar En posiciones Para que no Me joda La columna Enfrente al ordenador Es que estoy Viejito Gente Que se lo puedo hacer Además que Entreno Algo que nunca Me pasaba Bueno Les comento Tuve que ir Hace unos Cuantos meses Ya Por un tema De la espalda Que ahora lo puedo Contar Porque Está lejos El evento O sea Ya pasó Hace bastante Tiempo Y yo Tengo Hay muchas Cábalas Que con la tontería Estoy siguiendo Un blazo Bastante largo De mi vida De mi tiempo Que por ejemplo Si pasa algo feo No hablarlo O no decir O no Tratar de no hablar Mucho de ese algo Porque puede Venir algo Más después No sé De dónde Agarre la costumbre Pero Como que hago Mucho hincapié En esas tonterías De la vida Y Como Si fuese Lifehacks mentales ¿Me entienden? Bueno El tema Voy a llevar la calavera De esqueleto El tema es que Una noche Yo tenía Un dolorcillo De espalda Que a veces Me molestaba Cuando entrenaba Que tal Que cual Un día Estaba En mi cama Tan contento Durmiendo Y me despierto Con una puntada En la espalda La puntada Se me pasa Y a la mañana Siguiente Y a la mañana Siguiente Me desperté Apoyo el pie Y la zona De la ingle Y hasta la espalda Me agarró Como un tirón Y estuve caminando Medio chueco Todo el día Desde ese día El dolor Ese Se volvió a repetir Yo entrenaba Hacía mi vida Diaria Pero ya con molestia Hasta que un día También a la noche Me despierto Con Con bastante dolor Que para mi Que es una postura De la cama De esa cama En especial Y No me podía mover No me podía mover No me podía mover Nos vamos en el auto De paseo Pipipi Al hospital Bueno Y esto ya sé Que varios días La venía pasando mal Saben Con la espalda Porque me agarraban dolores Que se yo Pero nunca Talgo tan fuerte Y con decirle Hay gente Que no me podía No me podía Ni sentar No podía estar Tuve que subir Al auto Medio acostado A la madrugada Terminé en el hospital Y no No podía cambiar De posición Porque Me sentaban Me llevaron En una En una silla De De ruedas Que creo que fue Lo peor Que me pudo haber pasado Sentarme En esa silla De ruedas Porque era un dolor Tan terrible Imagínense Que Los dolores De muelas Por ejemplo Que yo tuve Eran terribles ¿Vale? Y esto Después de que lo tuve Tuve dolores De muelas Y no eran No lo sentía Prácticamente Imagínense Hasta que punto El dolor Y ahora Es como Yo siempre Una alta tolerancia Al dolor Al dolor De eso Que la gente Mete En un vaso De agua Muy fría Y siente dolor Pues eso No me pasaba A mi Ese tipo De cosas A partir De ese dolor Como que Subió Más El umbral Así que Hoy Me clavo Una aguja O lo que sea En un dedo Y ni me mosqueo Además Hasta es difícil Darme cuenta Que me la clave Hablando De la aguja ¿No? Porque ya sé Que hay muchos Mal pensados En el canal Vale Imposible No darme cuenta Que me la clave Pero Nada Cosas Cosas de la vida Que pasa Que Y todo Yo pienso Que fue por un tema postural Pero la sensación De la noche Esa De que me clavaban Algo en la espalda Porque yo al principio Pensé que saltó Un resorte De la cama ¿Saben? De que yo tengo Una cama De resortes ¿No? Y cada tanto Se mueve un resorte Se escucha Como hace Y yo siempre Me imagino En mi mente Mi mente perversa De que uno De esos Resortes Puedes llegar A salir Y apuñalarte ¿No? Que si tengo Que morir De una forma Absurda Prefiero esa Antes de que Morir Explotado En una estación De servicio Sin comerla A nivel ¿Sabes a lo que Me refiero? Pero Es un poquito Jodido Además yo salgo A caminar Las estaciones De servicio Son un problema ¿No? Y más en Argentina Buenos Aires Que todo tiene Como Como todo Se hace mal El 30% De las veces Y nunca sabes Que un accidente De un tercero Te pueda llegar A perjudicar Ese es mi país Señores No lo cambio Por nada ¿Ves las sorpresas Que te llevas En este lugar? ¡Uff! Es un mundo De sorpresas Pa' ti Pa' mi ¿Vale? Para que se entienda En otros países Del mundo Estaba leyendo Me puse a leer Un diario Que hay lugares Donde no explotaron Estaciones de servicio ¿No? Acá cada tanto Escuchas que una Que ha volado Algo por algún lado Que se ha quedado De una empresa Cosas por el estilo ¡Ah! Que se quema Por ejemplo Como lo de Notre Dame Le llamó la atención Que se prendió fuego Una iglesia sola Aquí cada tanto Se prende fuego Algo solo ¿Sabes? A ver Solo es una forma De decir Nada Se prende fuego Solo Tiene que estar Muy mal Bueno Otra cosa Tienen que estar Muy mal cruzados Los cabres Alguien tuvo que haber Cruzado Muy mal Los cables Para que se entienda ¿No? Estoy yendo Para el mismo lugar De donde vine Me acabo de dar cuenta Típico De la mouse ¿Este es mi logo? Lo veo más gris Porque está Debajo del árbol ¿Se me volvió negro el logo? ¿O siempre? Ah no Depende de donde lo veas Es blanco el cabrón O es gris Ah Grey Wolf Dorian Gray Me llama la atención Porque les encanta El nombre Dorian Gray Y si lo pasas en español Es Dorian Gris Y le dices Y le dices Le llegas a decir Alguien Yo me llamo Dorian Gris Y pierdes el respeto Total de esa persona ¿Saben? Mira los pececitos Ese es Del Air Water Criatures Es el mod De los peces Para la 1.7.10 Que para quienes lo quieran tener En Minecraft 1.7.10 Está bastante bueno Le está pegando el lobo A un bicho Que se está prendiendo fuego Y se va a envenenar el lobo Ah no Es el lobo con más Este Este va a llegar antes que yo A la casa Se los aseguro Este lobo Tiene más suerte que yo Pero mucha eh Vale Me gustaría meterme en una cueva Es que hacer una cueva con el lobito Me da cosa Se va a cagar muriendo este perro ¿No? O explota Lo que le dije Ah El otro día El otro día Cuando pasó ¿No? Ustedes sabrán cuando pasó Que deben de tener 100% asegurado De que tienen más ideas Ustedes de las fechas Que yo Porque para lo que son Fechas y nombres Yo soy un desperdicio total Se prendió fuego La catedral de Notre Dame La del jorobado Pues esa Eh Y estaban diciendo en la radio A dos días De que Padre mía Hice a Dungeon No voy a meter en la cueva Porque me parece Que es más fructífero Meterse en la Dungeon A dos días De que pasó Eh Dijeron De que se les prendió fuego De que encontraron Colillas de cigarrillos En ¿Es la Dungeon duplicada? Ah no ¡Uy va! Tres Dungeons Una al lado de la otra No mames Eh Y bueno Se les prendió fuego Por una colilla de cigarrillo La catedral de Notre Dame Anda a saber Cuál habrá sido El tarado Porque Es en un área Inflamable Y que Habían Dos especulaciones De eso Porque Que si Y esta Dungeon Macho Y estas Dungeon De donde están saliendo Que no las he visto En todo juego Bueno Eh Aquí había En Blaze ¿No? Si Me acuerdo de otros De otras series De Minecraft Eh Que no he jugado yo Sino que he visto Pero Como Siempre Se terminan Repitiendo De una serie De la otra Y el tema Es que ¿Quién habrá sido El desgraciado Que se habrá puesto A A fumar En un área Donde es totalmente Inflamable El lugar ¿Sabes? Además Dicen que fue uno De los De los constructores Déjame ponerlo En duda Primero Porque es muy raro Que una persona Hayan contratado Una persona Cualquiera Que no sabe De seguridad Para algo Tan importante Es la catedral De Notre Dame Le hicieron una película De Disney A eso De Disney Y escucharon Bien Si Y es importante Aquí puedo ver Una trampa Suena mucho Mira me voy a llevar esto Porque a mi me interesa El copper El estaño Este año Me lo voy a llevar Exacto Muy buena El chiste Para que me lo haya agarrado bien Para que lo haya dejado Seguir Dejado pasar Mejor Voy a tirar la puerta de hierro Voy a cargar el arma Porque me esta ocupando espacio Vale Este es el cofre chico Ahora El cofre mas grande Ostras Vale Mas estaño Mas cofer Me voy a llevar Los slimes Estos Que es esto Light server switch module Me acaban de pegar un flechazo Que me han dejado todo loco De atras Que rico no? El lobo Va a ir a pegarle ¿No? Si le di perro Están dando el lobito A ver lobito Uff El lobito Pero yo tenia mutons ¿No? Yo le puedo dar de comer Al lobo carne Ahora que estoy recordando Bueno Marvel no Carne Dije Joder Mutons Te puedo dar esto A ti de comer ¿No? Para sanarte Espera Eh enfreito Le puedo Ups Va a ser todo Lo que voy a decir De lo que acabo de pasar Ups La mano Te caga No No Nada Es lo que hay señores Estás peleándote Contra un esqueleto Y cae el lobo De forma Inesperada Estoy bien Vida Vale Vamos a ir poniendo Las cosas aquí adentro No No me voy a calentar No Ni Paso Directamente Saben que les digo Paso Paso Pobre lobito Rip Lobo 2019 Me están pegando Unos flechazos Toma Perra Para que vuelvas No se de donde salen Pero bueno Y hay mas cofres Importantifimo Ífimo Saben Importantifimo Hay otro cofre aquí Que no lo voy a dejar pasar Creo que ese ya lo vi Miren Más De este Otro de este Y otro de este Perfecto Y aquí tiene que haber más Uy Un núcleo De advanced Not cyber Module Del carajo Y una armadura Para caballos Como voy a tener caballos Me la voy a llevar Y muchos Aparte De dejar esto Que el celestial Heart fragment Lo podemos encontrar Bueno De acá voy a sacar Una cantidad De flechaz De huello Que no es Ni medio normal Pero El tema Es recogerlos Empezar a tirar Porquería De aquí Que no nos sirva Lo tiro Esto lo tiro Esto lo tiro Esto lo tiro Y meto esto Esto Y esto Y esto Y el gem Este y listo Nacho Estoy hasta la Vale Uy va Lo de huesos Que suelto Este no Por aquí Tiene que haber Un Un spawn O no O no es nada Voy a tratar De ir al segundo piso Porque sé que Esta cosa Tiene un segundo piso Y un creeper Y una puerta Aparte Un minutito Bueno chicos Perdón Por eso Nada Cosas Cosas de la vida cotidiana De la mouse El segundo piso Tendrían que haber Unas escaleras Yo siempre digo Que las danchas Que uno Asume que van a romper Paredes Son de las peores Y creo que esta es Una de las danchas De esas que asumen Que van a Que asumen Que van a romper Una pared Para poder subir Y en efecto Tengo que romper Una pared Para poder subir Que felicidad Oye Bloques No No Tomen o bloques Vale Voy a tirar Y aún me faltan Dos danchas Más Vale Para que se entienda Lo que tengo que sufrir En esta vida De De Cosas insufribles Vale Vamos subiendo Ah Aquí está la respuesta A lo de los esqueletos Vale Otro Otro Dale Otro En la boquita La boquita Ven que rompo Primero los spawns Y después me agarro Con los alqueros Había una escalera Eh Había una escalera Solo que no era una escalera Estaba disfrazada Hacía de cuenta Que era No sé Espero que eso Si era hierro ¿No? Vale Pinga ¿No se murió? No se murió Claro que no Se mueran De un lechazo Yo los esqueletos Eh La calavera No la voy a agarrar Estos son calderos Pensé que eran bloques De hierro Y yo ya diría Pa' mi Vale Esto me lo llevo Dos libros Que no me van a servir Para un chingo Pero ya van a ver Que me lo llevo Si me lo llevo Y el último cofre De esta dungeon Miren Empezamos Queriendo buscar diamantes Y encontramos Tres dungeons No se que es mejor Vale Voy a ir primero A la que está allá Porque tiene pinta De ser más Asequible Y después vamos Para atrás Aunque creo que son Tres dungeons En una ¿No? Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De que No, no, no Esta era de las dungeons No se Ya mi cabeza Mi cabeza Como a la No, no estoy seguro De nada Es cierto No tengo tanto tiempo Para renderizar hoy Ahora que lo estoy pensando Terminamos la dungeon Y vemos Vale Aquí explotó un cofre No se si explotó O que Pero Aquí había un cofre Pero aquí hay otro Más De estas porquerías No se porque Ahora los cofres Me lo llevan Con esas cositas blancas Que si Pueden ser útiles Para un futuro Pero que quieres Que te diga No sirven para nada Vamos a hacerlo rápido Porque hay que encontrar Un cofre Miren Hasta encontré Una cueva Sin cofre The history of my life The history channel Hay un canal Que se llamaba The history channel Como será que lucraron Los hijos de su madre Con el canal Que lo cambiaron De nombre Veinte veces Y lo sacaron del aire Por lo menos Acá en Argentina Que por ahí En otra parte del mundo Funcionó Y yo estoy diciendo Una pendejada Pero Aquí es así Aquí donde no le sirve La industria Lo dejan un mes Dos meses Y al otro mes Ya lo saca Después de la historia De The history channel The history channel Fue un canal de ciencia Y economía familiar Que la verdad Estaba super guay Para los que se lo ponían a ver Y para los que les interesaban Los temas Pero como ello No les dio Rédito económico Lo suficientemente grande Que el rédito económico De hoy en día Es El 70% De producto Cuando antes Era apenas Un 15% De producto Pues bueno Lo sacan del aire Economía mundial Señores Es una Es una Es una mierda grande Como una casa Lo que les estoy diciendo Pero es la verdad Se los voy a poner sencillo Antes Vos sigas Y es el tema No solo inflación Sino En Argentina Ni en que hablemos de inflación Esto no se aplica en Argentina En Argentina Se va toda la mierda En el momento que se quiere Pero bueno Déjenme hacer un descargo Que Vamos No voy a decir cosas desagradables Dentro de la cámara Tan desagradables Como lo que estaba a punto de decir Pero es la verdad Lo que pasaba antes En otro país del mundo Ponele Escocia Japón China No Porque en China También tiene unos problemas Económicos De la sanperra Como que siempre lo tuvieron Que en China El que tiene Lo tiene todo Y el que no tiene Se puede estar cagando de hambre Cagando en el living de su casa Señores Pero bueno Y cagándose en todo Toda su vida Que el rico No le va a dar una sola moneda Y se va a mear encima de ellos La mentalidad de los chinos Pero Es el país que Si quieren llevar Una guerra mundial Ellos pueden ir solitos Contra todo el mundo Por la cantidad de gente que son Que se va a hacer Volviendo al tema económico Les tengo que hacer un parate Porque si no Esto no se entiende Ni la cuarta a la media Antes Vos ibas a una tienda local Lo que sea Y pedías Un producto X Y ese producto X Le llegaba al vendedor Y el vendedor Lo podía llegar a obtener De ese producto Hasta un 15% A favor de él Eso significa Que el del costo total Del producto Y lo obtenía un 15% Ahora No es redditual Si tú no consigues De todo lo que vendes Que más o menos Las ofertas Y toda la bola Lo coordinan así Un 70% Del valor de los productos Y uno se pone a pensar Claro Pero hay descuentos Toda la bola No, no No se dejen engañar Los descuentos Que a vos Te hacen Lo están incrementando En productos Porque siempre digo Que vean No vean lo que están Llevando En descuentos Por separado No, no Miren La cantidad Del precio total De las cosas Que se están llevando Porque se están Comiendo un mojón De que les están Dando algo Por un lado Y les están Metiendo Una cosa Bastante grande Y fea Por otro ¿Vale? Y es feo Lo que les estoy diciendo Pero es verdad Es economía mundial Vayan Pónganse a leer En cualquier libro Que les enseñan Ya en libros De economía Como obtener Ganancias Haciendo pasar Descuentos Por robo A la gente ¿Cómo lo sé Estos chicos? Porque yo fui A la facultad Yo soy de la rama De naturales En la facultad ¿Vale? Eso lo dejamos Bien en claro Bien en claro Tú no entiendes De la economía mundial Sí entiendo Porque soy un ciudadano Que vota Y puede ejercer Sus derechos ¿Vale? Un bloque de piedra Había ahí adentro Que dicen Bueno Pero solo votas ¿Eh? Votar Es la cosa Más importante Que puede hacer Un ciudadano Como ciudadano Por más que sea una mierda Por más que tu voto No valga Porque Dime a mí Que va a valer Tu voto Entre miles Pero bueno El tema Eh El voto es válido Para todos Mis cojones ¿Saben? Mis cojones Democracia 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 ¿Saben? Democracia No es lo que vivimos Todos los días ¿Vale? Para que se entienda Y que sepan Que yo soy anarquista ¿Vale? Que lo sepan De acá a la china Como todo Como todo Buen peleador Yo soy un anarquista De corazón ¿Por qué? Porque Piensan que Uno puede proteger A las personas Que quiere ¿Vale? Cuando En la democracia Alguien más Se tiene que proteger A ti Y a tus seres queridos Menuda estupidez Más grande Eh Pero tienes que vivir En sociedad Y te tienes que apelar Y decir Sí, sí La democracia existe No, no No, no No se dejen engañar Democracia No es lo que estamos Viviendo hoy en día ¿Vale? Por lo menos Mi pueblo No está viviendo Democracia hoy en día No se piensa Como hermanos A ver Digo No se piensa Como hermanos Somos todos Parte de una misma Sociedad Se suponen Que todos Tendremos que pensar Como hermanos Anda Decirle hermano A otro Te meten una trompada De tres pares de narices Te dejando Bailando de la CDG Pero para el otro lado El tema Eh Le estaban enseñando A un grupo De no sé quiénes Porque la verdad Ni me interesa Ni me importa Pero ellos Iban a ser profesionales En el futuro Empecemos por ese simple lado De que Le estaban enseñando A profesionales De la carrera Que sea A Sacar redito De cosas económicas X ¿No? Un negocio Lo que sea Estaban Haciéndolo con caramelos Y les estaban explicando Eran muy carajudos Que estaban tomando nota Que ninguno Le iba a decir A profesores Pero profesores Eso que está diciendo Usted es una estafa No Se imaginan Yo Yo me levantaba Y me podía aplaudir En plan Así Pero desaforadamente Y si lo podía hacerlo Con los huevos También El tema Es que no se dio No pude aplaudir Por los huevos Saben que feo Que no poder aplaudir Que Che Saben quien va a comer ¿No? Ninguno dijo Pero profesor Lo que usted está diciendo Es una estafa grande Como una casa Pero bueno Que se le va a hacer El tema Les dijo Señores Para que un negocio Te dé bien Hoy en día Para poder mantenerte En el mercado Tienes que ganar Por lo menos Un 70% Las palabras textuales De profesor Un 70% De El producto Que quieres conseguir Hoy en día Si lo consigues Tu negocio Se va a hacer exitoso Si no lo consigues No Por la demanda De mercado Y empezó a hacerles Unas cuentas A los tipos Que que se yo Que que se cuanto Con unos logaritmos Que se los habrán sacado De no se donde Pero bueno Más allá De los logaritmos Esos asquerosos Terminó con una cuenta Que le daba 70% Y todo Dice Oh Ah Yo me quedaba Mirando Mirando Esa parvada De De degenerado Diciendo Oh Ah Ahí si se querían Poner a aplaudir Con los huevos Los degenerados Y las degeneradas Con los oravarios Porque también Habían mujeres Ahí Las feministas Que responden Una por todas Bueno Eso Oh Ah Que se yo Y yo Estaba mirando Y dije Estoy escuchando mal Porque dice El reddito Lo tienen que sacar Y empezó a explicar Lo de los descuentos Y dicen Ustedes tienen que descontar Por aquí Pero como descuentan Y les dijo Dos barbasadas Enormes Que Lo llega Yo lo llego A escuchar Siendo político Con los huevos Bien puestos Y yo te lo juro Que lo saco Del país Hablo que sea Para que ese tipo Se vaya Al carajo Pero bueno Les dice Bueno chicos Ustedes cuando reciben Un producto Tienen que analizar El producto Y el valor Del mercado Que va a tener Ese producto Cuando lleguen Las góndulas Y a los consumidores Si van a ser Si van a ser Consumidores De masa Tienen que tomar En cuenta Que el consumidor De masa Es monopensante Así es Como lo escuchan El consumidor En masa Es monopensante Por lo tanto Ustedes Les pueden entregar Algo A una sociedad Monopensante Y cuando ven Una cosa Van a opacar Todo lo que está Atrás Y estaba pensando Una psicología Impresionante Aplicaba el tipo Y les dijo Lo siguiente Ustedes cuando reciben Un producto Tienen que pensar En el descuento Que van a hacer Y van a darle Un valor agregado A ese producto Para después Echarle el descuento Vale Un producto caro Cuando llega Un comercio Lo tienen que vender Lo ponen caro Al que le cuela Cuela Y Aparte Después de que Vendieron ese producto caro Le meten un descuento ¿No? Cuando ya se está Por vencer O cosas por el estilo Siempre fijarse La fecha De vencimiento Se los pido Por el amor De Dios Bueno Si está por vencer Cualquier cosa Le meten el descuento ¿De cuánto van a hacer El descuento? Bueno Pues El valor del producto Al que lo iban a cobrar Antes Si no les es Reductual En el negocio Aumentan otro producto Por otro lado Que sea de demanda Para así Su mercado Nunca puede Nunca pierde Van aumentando Con la inflación Todos los productos Estandarizados Y señores Y señores Tienen el 70% Al final De todas las ventas Que tienen Se los voy a explicar Más sencillamente Suponete que Una mujer Compra papas Caramelos Y Gaseosa Las papas Le cuestan Dos monedas Los caramelos Dos monedas Y las papas Dos monedas ¿No? Al Vendedor El vendedor Va a cobrar Cada una de las cosas Cinco monedas Ponele De forma favorable Para él ¿No? Ahora Supónganse Que Dijimos Cinco monedas Cada cosa Que hace un descuento Y hace que una cosa Salga Una moneda Y las cuatro monedas Que quedan Van valiendo Dos productos Siete monedas Y un producto Una moneda ¿Vale? Por lo tanto Va a obtener Las mismas ganancias En todo Ahora Supónganse Que hay un aumento Va a pasar A costar Ocho monedas Los otros dos productos Y dos monedas El anterior Y va a seguir Estando en descuento Impresionante ¿Qué va a pasar? Que van a llevarse Muchísimos De los caramelos Y como los otros Dos productos También se los tienen Que llevarse Van a llevar Menos Los de los ocho monedas Por lo tanto Cuando se empiecen A llevar menos Las ocho monedas La gente se acostumbra Van a volver A cambiar el precio Para que se lleven Y así van Enquilibrando Gente Y así Es la forma En que los comercios Se equilibran Esas absurdas Porque tú ves A los A la gente De A los dueños De esos negocios Macroeconómicos Que están forrados Hasta el ojete Y el pueblo Señoras y señores Cagándose de hambre Viendo como llega Fin de mes Y Tú tienes A un conjunto De Creo que eran Economistas O gente Que Comercios En un aula De un salón De una universidad Aplaudiendo Diciendo O A A un tipo Que les estaba Explicando Como estafar A la población Entera Pues ¿Qué quieren que les diga? Nada Hoy se enseñan Los salones A estafar ¿Sabes? Y yo digo Y eso Señores Y señores Ponerle Poner A A A A Los productos Que se venden En tu tienda Mientras que no haya Una ley Que los restrinja Eh El precio Que tú quieras Parece ser Que le dicen Democracia ¿Sabes? ¿Vale? Democracia También es Que todo tu pueblo Bote Que también Que se falsifiquen Un montón de cosas Que todo tu pueblo Bote Que tu voto Valenga Un punto De miles Pero que los otros miles No tengan Eh No tengan Educación Eh Se los engañen No se les den Las herramientas Para que aprendan Se los estupidice Se los Alimente Con cosas malas Para ser fácil Que voten Y el voto Tuyo Que sos una persona Culta Que se da cuenta De las cosas Que pasan En la sociedad Que sabes Que van a mandarse Cagadas Los políticos Que van a venir Bueno muchachos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Ahora estoy grabando Un mini clip Con la pantalla mínima Así que van a ver Esto un poco pixeleado Voy a ponerme a arreglar El error Del Minecraft ¿Vale? Así que nos vemos En el siguiente episodio Espero que les haya gustado Mucho Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Ah Recuerden ver El vencimiento De los productos ¿No? Chao chao